hasta la gente mía la gente mía donde está que está la gente mía la gente mía donde está a mí está un poco gente vamos a invitar un poco de gente que esto se va a poner caliente y si mi gente si ya tú sabes a punto de salir a punto de salir el tema mi gente el sábado si tú no lo sabes ya tienes que saberlo ya mi gente sábado primero de diciembre cuéntame video gris del segundo sencillo Amy what's up my sister everything is okay with your kids Joven Marrero ya tú sabes gallero Joven Marrero está conectado productor general realizador del video cuéntame video que está a punto de salir el primero de diciembre este sábado que viene cuéntame mi gente producida por Joven Marrero un video súper súper bien logrado y la canción fue producida en la Revolution Boy escrito y cantada por este servidor decano decano la voz del barrio como dice Joey yo ya tú sabes este sábado primero de diciembre ya sale ya cuéntame segundo tema segundo sencillo del disco la voz del barrio es decano viene muy fuerte mi gente ¿cómo se sabe? me estoy haciendo bien me estoy haciendo bien me estoy haciendo bien me estoy haciendo bien en mi música yo no sabrís aquí vemos a mi consorte por tío que hola papi ya tú sabes enfocado dándole duro representando la zona representando a los míos siempre dándole duro sin miedo para rir el lío nosotros somos guerreros el calvo Rolando Ramírez mi hermanazo ya tú sabes papi este sábado ya sale el video del segundo sencillo desde gano cuéntame del disco la voz del barrio un tema muy lindo realizado en la Revolution Boy letra de este servidor cantada por este servidor producida por Michelle Casual Casanova y el video fue realizado por un gran realizador matancero y cubano Joel Marrero mi hermanazo en lo personal que hizo un gran trabajo las tomas fueron fueron realizadas en la escuela de arte de Pastorita y creo que quedó muy lindo por tío se te quiere papi tú sabes mi respeto y mi amistad siempre todos los días aquí dándole duro representando y demostrando que los matanceros y los cubanos somos guerreros y cuando es hora de regalar amor y música y buena energía somos los primeros DJ Char ya tú sabes Dominicana en la casa que hola tigrazo aquí está el decano está pendiente mi hermano este sábado sale el video del segundo sencillo el decano del disco la voz del barrio un disco realizado en Cuba en la Revolution Boy Habana Cuba gracias por tío papi se te quiere un beso y un abrazo y bendiciones para ti para toda tu familia como te fuiste de aquí sin avisar dejándome solo así sin más y el amor que me juraste lo tiraste al mar donde quedan los momentos que vivimos el placer que en la cama compartimos no creo que hay algún motivo para que hayas desaparecido ay cuéntame cuéntame por qué te fuiste y en qué te fallé cuéntame mi gente el sábado ya sale o es que hubo un carbeiro ya tú sabes conectado el italiano que hola mi hermano se te quiere mucho tú sabes todos los días este mundo hermano en lo personal ya tú sabes te activa todo el mundo por Miami por Jalía que está a punto de salir el segundo sencillo del decano del disco la voz del barrio cuéntame ay cuéntame cuéntame por qué te fuiste y en qué te fallé cómo te fuiste de aquí sin avisar dejándome solo así sin más y el amor que me juraste lo tiraste al mar mucha fe en este tema mi gente espero que después de me enamoré que a mucha gente le gustó a muchas personas le gustó siga ese impulso con este segundo tema desde Cano cuéntame y vamos a darle bien duro mi gente ustedes son mi ejército ustedes son el motor impulsor de mi carrera por usted hago esto y por este sentimiento que llevo dentro que se llama música que no lo puedo controlar todos los que me conocen saben que soy adicto crónico a la música adicto crónico al entretenimiento adicto crónico a regalar amor a dar felicidad hacer que las personas bailen y son bien de todo el estrés Sandro Matanza saludos mis hermanitos ya tú sabes de Cano en la Casa sábado mi gente ya sale mi estreno un temita lindo un temita bueno de Cano de Nuevo y estando el veneno ya tú sabes somos buenos el sábado todo el mundo vamos a reunirnos y escucharle el tema y vamos a sentirlo que viene hecho de corazón tú sabes que para eso de Cano tiene el don no soy Teo Calderón ni Wisin Illandel pero tengo la música araba en mi piel ya tú sabes pregúntale pregúntale a aquel oye mi gente tú sabes tranquilito y calladito salen los temas bonitos así que estén pendientes mi gente ya tú sabes sábado que viene primero de diciembre segundo sencillo del disco la o del barrio de Cano llamado cuéntame el video fue realizado por el gran realizador matancero y cubano Joel Marrero junto a Don Lobio y mi compañía William Melanie Luisito César en la guitarra Danai la bailarina clásica y de circo la bailarina española la prima de William un besote tú sabes eso viene por ahí Giovanni Fernández saludos mi hermanazo Giovanni el hermano el Juju se te quiere papi hace tiempo no nos vemos vamos a ver si nos encontramos por cubito un día y descargamos papá Rafael Lazo si si Rolando vamos a cuando salga el tema todo el mundo a postearlo en Facebook que eso es lo nuevo desde Cano y vienen muchos temas lindos cabrero es un tema que se llama el amor existe que me gusta mucho también viene otro tema que se llama si tú te vas que es el que viene después de cuéntame ya todos los temas están ya en línea ya para salir ya tú sabes como misiles si tú te vas un tema súper lindo no me dejes así sin una explicación me va a destrozar este corazón que late por ti y solo por ti es que siente amor no me dejes solito que muero de miedo sin esos hoguitos mirándome creo que no vale la pena seguir sin ti ya no puedo vivir si tú te vas llévate contigo mi alma y mi piel todo lo que vivimos llévalo también que recordar me hace daño ese tema está muy lindo también si aunque sea me explicarás qué fue lo que sucedió donde nos equivocamos y se nos murió el amor porque yo sigo aquí amándote en esta cama vacía extrañándote en este desierto muero desea ayúdame tema lindísimo si tú te vas que viene después de cuéntame miente pero ahora todo el mundo enfocado en este sábado primero de diciembre cuéntame por qué te fuiste de aquí sin avisar dejándome solo así sin más y el amor que me juraste lo tiraste al mar dónde quedan los momentos que vivimos el placer que en la cama compartimos no creo que haya algún motivo para que hayas desaparecido ay cuéntame cuéntame por qué te fuiste y en qué te fallé a aprendernos a aprendernos el coro de ahora mi gente pilo nosotros cuando nos encontremos en la isla tú sabes que viene un tema súper duro el pí y el decano cuando se unan van a hacer un bombazo para la calle ya tú sabes mi gente los quiero mucho Dios me lo vendía cuéntame sábado después no diga que no lo avisé después no digan que decano no me dejó claro la fecha en la que sale el segundo sencillo del disco la voz del barrio un disco que tengo mucha fe que viene con muchos temas lindos muchos temas lindos muy buena vibra y ahí dejé mi corazón entero los quiero mucho mi gente Dios me lo vendía decano la voz del barrio el segundo sencillo del disco ya sale el sábado primero de diciembre los quiero mucho Dios me lo vendía a todos